Acaba de emitir el Ministerio Público un tuit que lo tenemos en pantalla. El cuerpo quedará bajo custodia del Ministerio Público hasta que termine la investigación fiscal. ¿Qué están investigando? Por el amor de Dios. Para tomar la decisión el fiscal Vladimir Farfán que guarucho ponderó el orden público e interés social. A ver, la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao denegó el pedido de Elena Iparraguirre para que se le entregue el cuerpo del terrorista Abimael Guzmán Reynoso. Entonces noticia de último minuto. El cuerpo del terrorista Abimael Guzmán Reynoso no será entregado a la camarada Miriam, a Elena Iparraguirre. Muy bien. ¿Qué es lo que me dices? Ah, bueno, entonces ese es un comunicado de último minuto que ha sido puesto en el Twitter por interés público y social, por orden público y social. Pero ellos dicen que van a seguir con las investigaciones. Quisiera saber qué investigaciones. Ya todo el mundo ha dicho que es Abimael Guzmán. ¿Qué siguen investigando? Por el amor de Dios, ya créemelo de una vez. Tienen todo expedito. ¿Qué más? Ya le dijeron no a la señora Iparraguirre. Utilicen la ley de salud y cementerios que tanto investiga fiscal.